Europa, España, 28% de desempleo entre los adultos, 60% entre los jóvenes. Europa, Portugal, 32% de desempleo entre adultos y jóvenes. Francia, 5 millones de desocupados. Italia, deuda de 3 billones de euros. Inglaterra, la gente vivía comprando fiado una residencia. Daba la cuota inicial, el banco se la financiaba. Alquilo la residencia y con lo que me paga el inquilino, juro lo que le debo al banco. Resulta que ahora nadie puede alquilar residencias en Londres y los dueños de viviendas no saben qué hacer con ellas. Eso es la Gran Bretaña. Alemania, un tercio de la población laboral gana menos del salario mínimo. El salario mínimo en Europa son 40 euros la hora. Pero hay ciudadanos polacos y portugueses y árabes desarraigados por las agresiones que Torcebrazos Obama hizo en esos países que cumplen la jornada laboral por 18 euros. Entonces, 18 euros es menos la mitad del salario mínimo. Y un tercio de la población laboral de Alemania gana 18 euros por hora y no 40. ¿Cómo es el salario mínimo? En Europa, con excepción de los países bálticos, todo es un desastre. Los países bálticos tienen poca población y un régimen de bienestar social, socialdemócrata avanzado. En Dinamarca, por ejemplo, cuando un niño nace, está obligada la pareja por ley a abrirle una cuenta de ahorro con 100 coronas mensuales y el Estado pone otra 100. Esa cuenta no es movible hasta que el muchacho no tiene la mayoría de edad. Es decir, que cuando tiene la mayoría de edad, posee un pequeño capital porque son intereses compuestos. Deposito 200 coronas, gano interés. El mes siguiente, otras 200 coronas y ganan interés y los intereses le suman al capital y generan nuevos intereses. Entonces, el muchacho en Dinamarca puede abrirse cuenta por sí solo o simplemente si consigue un trabajo en una empresa o en el gobierno, simplemente ese dinero lo dedica para comprarse una vivienda. En Noruega, descubrieron hace 30 años petróleo. Pero los noruegos no utilizan un solo centavo de la renta petrolera para el presupuesto. El presupuesto lo siguen haciendo con la industria forestal, con la industria pesquera. Noruega pesca muchos bacalaos. Y ahora no sabemos dónde están los bacalaos, están ahí en Noruega. Y la industria del turismo. Todo lo que ha provenido del petróleo en un fondo especial. Los noruegos son los ciudadanos más ricos del mundo individualmente. Tienen una cantidad aproximada de 800 mil millones de euros en ese fondo especial. Suecia. Suecia siempre ha tenido un régimen de absoluta seguridad social. De seguridad social para todos los suecos. Y el lema de las universidades suecas es el siguiente. Es muy bueno protestar, pero mejor es estudiar. Un lema extraordinario, ¿no? Es excelente protestar, pero mejor es estudiar. Esos países nórdicos se escapan de la vorágine de la crisis capitalista en toda Europa. Japón ha tenido que bajar los intereses a cero. Como en Estados Unidos, que también han bajado los intereses a cero. Con un desempleo galopante. Con situaciones sumamente delicadas. Con gente que no puede comer. Y si bajamos a África, nos encontramos con lo siguiente. El norte de África son blancos. Son 200 millones de blancos. Sudán del norte, Egipto, Túnez, Argelia, Marruecos y Libia. Son blancos y musulmanes. El África subsahariana. El África del Sahara hacia abajo son 800 millones de negros. Muriéndose de hambre. Cuando Mohammed al-Qadhafi era presidente de Libia, dos millones de esos subsaharianos vivían en Libia y trabajaban en Libia. Llegó a los Estados Unidos, Francia. Ahora Obama dice que no. Que él no quería atacar a Libia. Que eso es culpa de Francia y de Inglaterra. Pero lo tampoco parió a Libia como le dio la gana. Entonces llegaron estos señores y acabaron con Libia. Y esos dos millones de ciudadanos africanos subsaharianos se han ido a Europa. Y allá le caen a tantas. Porque hay millones de ciudadanos desplazados en el mundo entero por las agresiones de los Estados Unidos que procuran conseguir un empleo en Europa. Y no se los permite.